Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el probador de Ferrari, Marc Genet porque Marc Genet fue elegido nuevo embajador del legado María de Villouta y bueno, recordemos que ahora el piloto del equipo Ferrari recoge el testigo del español de su compatriota precisamente Antonio García quien ejerció de embajador durante todo el año pasado, es decir, el año 1017 y bueno, recordemos que el legado María de Villouta es una fundación que ayuda a niños desfavorecidos en España y que además lleva el nombre de María de Villouta, la piloto fallecida en un accidente de pruebas de Fórmula 1 y bueno, con el desaparecido equipo Marusia y bueno, bueno, que equipo, precisamente el equipo Manor que primero se llamó Virgin, después Marusia y después Manor y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau